Bienvenidos, Soberanos del Infierno. Los he invitado aquí a todos porque representan los poderes que gobiernan nuestra ciudad. Juntos poseen millones de almas. Almas en riesgo con las nuevas fechas de exterminio. Necesitamos discutir qué se puede hacer para minimizar el impacto en nuestros intereses. Cestial, es un placer verte, amigo mío. Siempre encantado, Carmila. ¿Alastor? Sí, lo sé. He estado ausente por algún tiempo. De seguro todos se preguntan qué fue de mí. La verdad, no. Pero como sea, bienvenido. La exterminación de este año fue brutal. Mucho más que en años anteriores. Hemos evaluado que aproximadamente el 16% de la población se perdió. Con las legiones de ángeles actuando el doble de rápido, sería prudente que nosotros... Sí, lo tengo bajo control, Vox. ¿Estás cuestionándome? ¿En serio? ¿A mí? Eso pensé. Sí, lo sé. Son todos payasos. Gracias, Vi. Nos vemos pronto. Besitos. Qué gusto que te nos unas, Velvet. ¿Será que tus... colegas se unirán también? No. Tienen cosas mejores que hacer que huir a una vieja bocona que se cree la puta ama. Yo los representaré. Qué tierna. Entonces, como estaba diciendo, debemos discutir... Sí. En cuanto al tema que estamos discutiendo... ¡Pero qué! ¡Qué miedo! ¡Oh, me dio hambre! ¿Dónde la encontraste? La encontramos durante el día del exterminio. Si estos santurrones pueden ser asesinados, las reglas del juego cambian. Significa que podríamos hacerles la guerra. Los chicos y yo ideamos un plan estratégico de asalto. Si tú y tus colegas desean batallar con tan escasas pruebas, significa que son más... tontos de lo que pensé. ¿Escasas pruebas? ¡Es un puto exorcista muerto! Yo diría que es una prueba contundente. ¿Te estás quedando ciego, abuelo? No sabemos cómo apareció. Tal vez no fue a manos de un demonio en absoluto. Si declaramos la guerra sin pruebas, podrían purgar todo el infierno por atrevernos a rebelarnos. Podría ser. Sí, no hay que purgar. Todo es posible. Yo no sé qué es estar. Hay que considerar todas las asociaciones. ¡Oh, ya veo! El VGT es demasiado cagón para pelear. Así que rebate mi argumento, ¿verdad? ¿Cuál es el problema, bolas arrugadas? ¿Demasiado senil para luchar por el poder? Querida, pórtate bien. Muestra respeto. Nadie le habla a este altan mal. No nos agrada quedarnos callados y ver tu insolente desterro. Te confundiste. No soy yo quien debe cambiar de actitud. Quizás no lo viste. Pero ser egoísta es mi virtud. Desde siempre he sido así. La quemando entre los bis. No voy a darte respeto. Pues ¿quién puede respetar esto? Mil perdones, gente. Nunca había un tirano sin querer luchar. Su fama no existe. Olviden ya su popularidad. Perdieron su valor. Atar sin pensar es un gran error. No esperes que te respetes. Si quiero puedo comerte. Tú y la fícil ignoran información. Y presumir será su gran perdición. ¡Ups! Creo que te alteré Cuando la cabeza te mostré Con lástima observé Tu arrugada cara enrojecés De la guerra con valor. ¿De qué sirven tus armas si no? Por mi falta de respeto Es que ahorita mismo sospecho Ya viste que el ángel ha muerto Está todo en tu contra ¡Está todo en tu contra! ¡Qué reunión más productiva! Bien. Buen viaje de regreso al asilo. ¡Pendejos! ¡Bésenme el culo! ¡Pero qué mierda! ¡Si acabamos de entrar a la sala!